Ya puedes escuchar Tigo, Switch Ya tengo comentario antiguo Y vamos a esta ¿Que es? GRAND FINAL Ya estamos en GRAND FINAL Juego dobles, vamos de cada derecho Tiene, eh... Si, ahi estoy, listo Bueno, entonces vamos a continuar con esta GRAND FINAL Estamos... Eddie Diegun Eddie Diegun contra Chosen y Kroh He de reconocer en este momento Que creo que tiene Yudi con su mano Que le están pidiendo jugar Pero a pesar de eso Eh... Ha llegado a las GRAND FINALS Increíble el desempeño Y bueno, vamos a ver si estos Si estos abuelos macheteros Es que los van a dejar ganar el torneo ¿Quiénes están en Luzers? No se, ¿quiénes están en Luzers? Vamos a ver quiénes están en Luzers ¿Que, que, 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 que? Eddie Diegun están en Luzers Ok, Eddie Diegun están en Luzers El Downer que no fue suficiente Porque eso fue un cambio Creo que le pegó incluso después Fono, Saipi y el Dash Attack No lo matan, ¿no? Ahí tricky esa recuperación Bueno, pero... Se salva, se salva Se salva muy bien Utilizando el... El parifio Preventando ese segundo golpe De Luzers Para evitar ese Downer Maniaco Y terrible de... Eh... Eso me dio miedo Pero el Saipi No alcanza a comentar el último golpe Creo que está fuera del Stage Cancela un poquito su momento Y... Lo machetea aún así Dice Ed No importa el momento que canceles En este momento Yo te voy a sacar ¡Ay! Que... Frayos Un pobre Chosen Ahí... Apenas estaba recuperando En el Edge Lo cacha con un Downer Seguido de un Up-B Te queda pero terriblemente Hasta abajo del Stage Con el Up-B Siendo a Pineapple Caldeado con... ¿Recuerdas ahí? De... Venga como extraño ese Stage Te... Me encanta la música del Stage Y... Es triste que no esté aún aquí El... Deep Edge Guardian Que... Le cuesta la vida A Chosen Tal vez si hubiera hecho La recuperación Un poquito antes Hubiera alcanzado El Sweet Pop De lo vi Pero... El machete Lo lleva de las patas A la... Pobre Crow Oh Dios mío Ay Dios Eso estuvo intenso Eso estuvo muy intenso Eso estuvo muy intenso Eso fue raro Pero bueno Pero bueno Vamos a continuar con esta Grand Final Nadie cambia de personaje Deciden ir a Kalos League Para continuar Con este enfrentamiento Empezando con las cosas adhesivas Ahí llegan los golpes Hace 40 Y uno de Darro a Chosen En este momento Basta de Darro Y todos se defienden ¡Jones! Que... Como le rompieron el escudo a Crow Y nada más que le pegaron Un... A New Punch Bien... Eh... Y regresa Entró... Chosen acá Alcanza a estimar a su compañero Sin querer Ay... Venía el machetazo Y... Tanto miedo Que le tenemos esa cosa Hablando de machetazos El loco es más Lleva la vida de Chosen Al parecer No están pudiendo jugar adecuadamente Alrededor de los kickboxes De su enemigo Porque son enormes Y demasiado nocivos Para la salud Alguien por favor llame al IMSS Estos cabrones están Llevándose muchas vidas En este momento Deténganlos por favor Eh... Uh... Uh... Tratando de hacer un ir Eh... Se lo buscó bien Pero... Enda alcanzó a colocar el escudo Adecuadamente Buen upper Conectando a los dos Upper de nuevo El cachando El tech con el jam Que da miedo ¡Otro machetazo! Y el downbeat ¿Qué? Se lo lleve con el downbeat Tilt Forward throw Chosen No alcanzó a responder adecuadamente Seguramente Si se lo hubiera llevado Con un upper Forward smash Y se llevan los dos Con ese Arte de smash No suficiente Para poder Bueno Emparegar un poquito más La partida Puede que todavía tengan Algo Un poquito De desventaja Casi nada Una vida y 79 25 No es tanto Es Ganon Ganon Bueno si Si te manda Pero bueno Eh... Podemos continuar aun así Adam Chosen puede aun así Utilizar su Shield monado Y tener las posibilidades De sobrevivir A machet machetazo Yo creo que uno o dos Y eh... Suficiente El... Y hablando De... El... El... Sobrevivir a Luke Se lleva a su compañero Excelente momento Pronte de Crow Ahí pegándole un fair Haciendo que El... Y la historia De él le pegara A Diyegon Y pues a ver En este momento Diyegon esta offstage Creo que no tiene Alto Es Quiñagram No Alcansa a tocar el stage Justament con las manos De Magneto no solamente tiene Desp., Ag Agar De Tor No me importa Ya... Casi se llevan la Josen Afortunadamente Las manos de Magneto Alcanzaron a salvar Shield break No No Dios Mio que cuanta sangre por favor tengo que decir de nuevo que llamen a teams o aliste o no se un seguro particular tal vez les ayudaría un poco mas bien, bueno si el micro esta moviéndose ahí adecuadamente para que no la alcancen a pegar moviéndose lejos de los kickboxes del enemigo ahorita esta vez quiso entrar pero se llevo ahí unas pataditas del gano y el machetazo justo en la espina dorsal hace que se lleve al stock Eddie y Diegón, dios mio ahora vamos a continuar con este enfrentamiento vamos a 2-0, Eddie y Diegón vienen desde losers, tendrían que resetear a Chosen y a Kro solo les dan un juego para hacerlo y Chosen y Kro tienen que adaptarse a ese juego tan agresivo y tan king power que tienen estos jugadores enfermos agarrando a gano en una gran final de dobles, creo que incluso así llegaron hasta acá pero pues se ve que funciona 2-1 y no decide cambiar de personajes y tampoco de stage creo que es un buen contrapick si definitivamente es un buen contrapick porque las 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 danz danz son 70 ya es una ventaja bastante grande muy buen upv forwarder justo ahí donde lo necesita donde lo pide que le hace le oh y touchguarding por parte de Chosen ahí consiguiendo que llevársele la stock y diegón au el dash attack buena reacción ver que el net pegó incluso sin estar ahí bueno a veces pasa a ver que sería un juego sin malas hiperses no habría nada de que jonear no tendría sentido si hablando de jonear el lope smash se acaba de llevar la la pobre vida de crow la agarró de las patas creo que mató a su propio compañero si un cuento de cuánto porcentaje tenía está bien que ganó sea gordito creo que 150 de la actividad se pasa buen rauner a upper y ay ay no ya va lope smash eso es tan cerdo upper backer casi le pega con un down y alcanza a near a su compañero y uy no au bueno fue 28 daños no fue tan a pesar de ver un cambio de lo suficiente no no que no se les fue chos solamente vi que de crow no delizar del infierno no no sinbre no auxilio gracias creo que creo que está muy agradecido en este momento está como uno de los marcianichos esos de de toy story me ha salvado hasta que estoy agradecida agradecida perdón uy el hipbox de la parte de arriba del opi justo le alcanza a salvar antes de que el down le conecte la cara después del rig grab en el hecho afortunadamente para crow no fue oh no chosen acaba de hacer reverses garden esto estuvo muy bien el reverses bien se llevó la stock pero tristemente no alcanzó a calcular adecuadamente como tomar de nuevo el hecho seguramente la próxima vez lo hará mucho mejor como siempre es una de las personas a ver ed no tiene una vida chosen tiene 66 ya está en 50% sí pero aún así tiene golpes de design posibilidades de lanzar a victor tiene shield tiene pues muchas herramientas que le pueden ayudar que le pueden ayudar down smash aún así está fuera del stage y regresa adecuadamente el ner lo lanza de nuevo fuera del stage aún tiene saltos y puede regresar uy estuvo cerca ahí casi el cl oh dios mío reset tenemos un reset señores tenemos un reset en este momento ed y diegón acaban de resetear a chosen y a crow estan que aden ed hasta se está echando airecito porque no puede con esto con esta cosa tan intensa oh dios mío yo ya ni siquiera puedo estoy quedando sin voz chosen decide no alcance a ver que personaje eligió chosen me imagino que se va a quedar con choc si 3, 2, 1 y vamos a pokemon stadium pokemon starter en este momento ya es una de las stages que es muy popular aquí en el SA casi prácticamente llegas y te preguntan ¿por qué? porque es manía y la mayoría elige entonces ¿por qué el SA el P? el P? y ayudando ahí a su compañero pero que bueno no estaba Nostage porque eso hubiera sido demasiado terrible para chosen pero el P? el SHIELD no lo lanzas directamente abajo del stake donde es pailantaleado por esa como pudimos decir ya no es una niña pero aún así es un tanque muy conocido de los manuajes chosen parece ser que los golpes tardan un poquito más buscando el edgeguardi le hizo daño no alcanzó a limpiarlo pero bueno ya situaciones de peligro ahora dos contra uno el equipo azul está en el final edge izquierdo parece que el empty hop no funcionó adecuadamente y au au ay 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 tengo miedo hablando de miedo yo creo que de hecho sin sentido más miedo que yo pero bueno eso terminó muy mal que no se murió Skrao pero ahora Ed alcanza a utilizar esa oportunidad y dice es mía no la pierdo justamente le pego un backer y la manda en 64 66 no se cuanto era pero la opa smash winman backslash justo en la espalda donde duele más bien buen down B Jorce con his shield parece ser que Jorce se está esforzando de mucho mucho bastante en tratar y limpiar a sus enemigos sabiendo que el canto el recorri tan tan bueno y que él tiene muchas herramientas para salir al stage y poder conseguirlo y au justo con el típer le pegó ahí en las patitas a la cruz de croc y lupus smash que avienten avienten le hagan por favor que prueben un poquito de su propia cucharada de sal el equipo rojo está offstage regresa buen down de parte de diegón ay esto hubiera estado demasiado desangriendo afortunadamente para Chos al alcanzo a colocar el escudo hablando del escudo se está llorando que que what what si eso osea cada quien le pegó el ultimo golpe last hit de muerte a los dos a pesar de haber cuatro personajes en el stage los dos si no mi micrófono asi pero llego al rojo no hay problema ok va oh dios mio cuanta destrucción cuanta sangre por favor por favor alguien detenga a estos señores sangrientos que a pesar de ser señores de la oscuridad en este momento son señores de los machetazos y están partiendo ya 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 llevan cuatro ganadas seguidas incluso después bueno contando el reset y cuatro cero osea el reset fue tres cero y ahorita van uno cero eso bueno ya se hacen ver los combos de 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 y y y y y muy bien no no que paso un air dodge hacia afuera hizo que el stock de chosen se nos fuera con nada de porcentaje creo que tenía como menos de diez eso da miedo buen backslash excelente justo en la espaldita donde le gusta más y up smash situación peligrosa muy buen roll hacia dendo por parte de chosen justamente quedando en detrás de su enemigo para colocar el forward smash aprovechando el ending smash del del puerco puerco fue ese up smash que acabo de ver dios mío que que está sucediendo estoy ya no es demasiada sangre por favor situaciones vemos demasiado sangriento 4-0 ya resetearon van 1-0 después del reset después de llegar a 3-0 helio y manteniendo la distancia adecuadamente porque lo necesitan definitivamente van con stocks abajo creo que van dos stocks abajo eso es demasiado considerando que es ganondorf y que con 30 ya te mueres eso es muy peligroso en este momento con un ner el back de diegón no fue un ner diegón iba volteando justamente hacia la blast zone y le conectó un ner a crow pero crow dice yo me voy a vengar así que tú te vas al demonio justamente con ese fair también y bueno ahora vamos dos stocks a cuatro situación aún así aún así a pesar de haber conseguido matar a diegón pues la situación sigue peligrosa para qué momento counter tristemente ahí hay crow le alcanza a golpear a su compañero hablando de golpear el downer que ok crow está en medio de dos personajes demasiado grandes fuertes y con kill power extremo tratando de guimpear ed reconoce la situación utiliza muy bien su air dodge diegón conecta un downtill buscando el ner creo trata de acercarse pero a pesar de tener una espada con disjoint uy eso me dio miedo a pesar de tener una espada con disjoint el nerd le gano al nerd de ay mamá alguien ya para estos hombres por favor esto va a 5 0 puede deciden ir de nuevo a kalos chulucidio ganondorf y ganondorf son los que van a jugar en este momento parece ser que no prefieren no cambiar de personajes sé que chosen juega también con picho pero no picho se moría como con 20 3 2 1 y vamos a kalos league ahora al quinto juego no es el sexto ya no sé estoy demasiado confundido con tanta sangre creo que ya ni me dejan ver de tan chorreados de sangre que tengo los ojos y hablando de sangre vemos un downer se llevaron a chosen el personaje que en este momento tiene la mejor recuperación se lo llevaron como en 40 con un downer tenía como 20 40 fue después del golpe tienes razón forward smash ahí Diego se acaba de llevar a crow peligroso no pueden entrar Mindy y chosen no encuentran la forma de entrar sin ser terriblemente vapuleados por estos dos señores de la oscuridad señores de los machetazos ay dios mio ay el forward tilt el forward tilt que con un gotazo le dice vete al demonio yo soy el rey aquí tú nada más estás aquí para ver para crear el espectáculo hacia los espectadores pero bueno vamos a continuar ahora hablando de espectáculo espero que nos estén viendo aquí en lsa su casa nuestra casa su casa que le hacemos para que se divierta adiós hablando de divertirse el forward up smash y luego el octil que se acaba de llevar primero a chosen y luego cro justamente cuando se descolgó de leds le cayó encima ese hitbox tan enorme en este momento el octil está un poquito más rápido así porque cada uno de los movimientos de este juego se vieron aumentados en frame data entonces el octil está un poquito más tricky más interesante más fácil de conectar más digamos que es una herramienta más adecuada vale esta y oh dios mío down B dios mío eso fue 6 0 sangre mucha sangre por favor auxilio y vamos a hacer la entrega del premio ahí muéstrenlo a camarita por favor muéstrenlo a camarita enseñen su premio así con honor oh dios mío estos hombres acaban de hacer una destrucción masiva llegando desde losers partiendo con todo oye tenemos un problema con los kilobytes de subida no tenemos transmisión acá me acabo de dar cuenta están en rojo